hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y ahora mismo estoy en twitch y en la plataforma dorada iba a decir en la plataforma morada porque estamos reaccionando en vivo a pedidos de los seguidores estuvimos reaccionando unos pedidos que me hicieron en el chat de twitch y ahora estamos reaccionando los pedidos de los comentarios en los vídeos de youtube ahora vamos a reaccionar a diana navarro hiciste sangre en mis labios ahí tiene cuidado porque golpeas esto y apagas el micro viste es terrible esto este diana navarro que es un artista que está rompiéndola toda en mi canal es una artista consagradísima una artista de la hostia me encanta escucharla tiene una voz angelical y acá me dicen que hace algo a capella así que nada amigas amigos vamos con una nueva vídeo reacción musical tiki auriculares si no se puede mejor la calidad de estado o la puta madre me encanta la guitarra allá en argentina la guitarra española le hicimos guitarra griella i miren lo que son las uñas al guitarrero qué lindo vestido de rojo mi ¡Mierda! ¡Uff! ¿Cómo que no te quería? ¿Me diste el desengaño? ¡No! ¿Vieron cómo hace así y le pega esos retoques? Yo no puedo creer la voz que tiene esta mujer ¡Eba! ¡Pobre! Ah, encima de Rico ¡Pobre! 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 ¡Pobre!